...tipos muy profesionales, se están buscando a tres personas a esta hora, vamos a repasar algún local. Si empezaba en París, eran cerca de las 11 de la mañana, entraban dos escapuchados armados a la redacción gritando que viva Mariana y esto es lo que se registraba. ¡F***! que el pueblo es capaz, como un pecho, suceso, 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 suceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.